¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comenzar, vamos a intentar jugar un poquito de Skywars, que es el de Skywars que yo creo que es con lo que dejé en Lightboat, así que bueno, vamos a jugar Skywars. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se dice? Richard, Chicken Pet. Ah, vale. No sé qué sea. Bueno, Chicken, no sé. El peor es que tengo una pechera, sepa de qué. Entonces, por aquí vamos a pasar el Procure mientras comienza esta UI y vamos a ir explicando el tema del video. Vamos a estar viendo los diferentes modos de juego, al menos los que yo he jugado antes y a ver cómo han cambiado. Por ejemplo, vamos a probar juegos de hambre, vamos a probar las Skywars, así que bueno, pues sí, esto del tema del video. Así que bueno, ya estaba comenzando, así que... No, cambiaron B-Map, puta madre. Me encantó que me gustaba el B-Map, viste. No, lo recambiaron. Vale, esto no, un punto menos. Esto no me gusta, porque el B-Map que antes me gustaba mucho. No sé para cómo se gustaba, pero a mí me gustaba mucho. Vale. Hacemos esto, hacemos esto para acá, para acá, para acá, y hacemos para acá, para acá, para acá. Hacemos esto, hacemos esto. Bueno, creo que al mínimo ya no hay el espada de empuje, que es lo que más molestaba. Creo, y espero. Así que bueno, vamos a hacernos estas mierdas. Siempre he dicho que los cofres de esta weá son muy... Como que no tienen lógica. Bueno, me voy a hacer puentes. ¿What? Sin comentarios. Me desaparecen los puentes. Esto ya no me gusta, ¿eh? Miren. Yo a mí no me gusta que desaparezcan puentes, porque es como que... Yo siempre soy de hacer puentes rápidos. Bueno, depende de que soy nervioso o no soy nervioso. Es algo importante, no voy a hacer puentes rápidos. Pero bueno, el pedo es que soy mucho de hacer puentes rápidos. Y esto me caga, porque es como que me quitan... Quitan la esencia de hacer puentes rápidos. Quitan los rusher, que muchos hacen en Skywars. Lo que no me gusta, porque es como que... No mames, o sea, yo soy mucho de hacer puentes rápidos. Y que me lo quiten, es una mierda. Sinceramente. Pero bueno, a ver. Digamos esto. Entonces, al menos el centro no lo cambiaron. Pero es que, no sé, me gustaba más de puentes. Pero bueno, igualmente está piola. Se ve bien, pero no... No sé. Quitan mucho la esencia de los mapas, pero bueno. Igualmente vamos a hacer puentes lentos entonces. Viendo que esta weá, pues está. Así que... Uh, hecha de esta weá. Ponemos acá. Hacemos esto y esto. Vale. Hasta ya está. Pues no hay... No hay... Esto es lo máximo que se puede obtener en espada, ¿no? Si yo recuerdo. Uh, pero no estoy ganando comida. Bueno, vale, madres, ¿no? Pongo esto y pongo esto acá. Pongo esto. Eh... Seguimos esto para acá. Ok. Eh... Entonces... Vamos a ver si es que... Eh... No hay jugadores. Eh... Vamos a buscarlos. Soy team verde. Es mi como mi skin. Eh... No sé, no sé más. ¿Qué? ¿Qué antes? ¿Qué antes, jugadores, ya? ¿Hola? ¿Se murieron todos tan rápido o qué pedo? A ver... Eh... No encuentro... A nadie. No lo vi. Vale. Vamos a hacer esto. What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? No mames. ¿Mínimo esto sirve? Sí, mínimo sirve esto. Y bueno, así se gana la partida en Lifeboat. Eh... Muy extraño. No me gusta que no se pueda hacer esto. O sea, las alitas no se... O sea, por qué no se pueden. Bueno, vamos a jugar otro mapa más. Eh... A ver si es que se... Si es que pasa. Eh... Vamos a hacer otra partida de solos. Y vamos a ver qué pedo. Eh... Contraíamos cinco minutos. ¿Vale? Muy rápida la partida. Eh... Bueno, muy rápida. Muy mediana. A ver, así que vamos a elegir un mapa. Eh... ¿Cuál es la que... No me sé ni Hot Tanks? Space Station nunca me gustó. Eh... Igualmente creo que cambiaron los mapas. Es que algunos que creo que sí no cambiaron. No sé. Pero bueno, igualmente. Eh... Hace dos años que no juego los mapas. Es como que muñequis de... Eh... Y pues bueno. Mi opinión no me gusta. Este nuevo Skyward, al menos por lo que he visto, no me gusta. Prefiero mil veces hasta el Cubicraft, en caso que el Cubicraft y PUL. Igual que ven aquí en... Ay no, este mapa... Bueno, al menos está ahí está grande. No tocó. Bueno, al menos este mapa no lo cambiaron, pero es que... Es que es el que más se quería que cambiaran, sinceramente. Es como que... Este mapa lo re-odio, ¿viste? Lo re-odio. Pero bueno. Hacemos esto. Eh... Sí, esto pa'cá, esto pa'cá, esto pa'cá. Entonces, a ver. Eh... Tips. No podemos hacer puntos rápidos, por lo que tenemos que hacer un punto de haciano. Excelente. Ah, vale, pero él sí puede, ¿verdad? Yo agarro una espada pa'cá, pa'cá, pa'cá. Eh... Esto no me sirve, así que vamos por ahí con el wey. Ah, sí, lo maté. XD. Bueno. Hacemos esto, pa'cá, pa'cá, pa'cá. Eh... Sí, claro. O sea, estuve a entenderme a cómo se mueven estos weyes, porque es muy extraño cómo se mueven. O sea, no, no, no parecen más robots, ¿verdad? ¿Dónde está? Ya lo vi. Hola, amigo. ¿Te gusta jugar League of Legends? A ver. Y a ver. Este wey. Puede venir alguien por atrás, pero me vale madres. Este wey. ¿Qué puedo conseguir ese vato? Mira, voy a darle a full a saco solamente porque sé que es novato. Sí. Aquí estoy yéndole a los novatos. No, Puppet, me caíste. Sí. ¿What? Te emocioné, joder. ¿El tipo tenía más suerte? A ver. Tanto fusionan las literas, porque hay que tener más cuidado cuando nos caemos en este wey. Realmente yo no creo caerme mucho, sinceramente, pero bueno. Me hizo una kill. ¿No me había hecho dos? Lo extraño. A ver. Hacemos esto menos osemos, que ahora sí el puyo sirve, así que... Un punto bueno. Y todo lo malo que hay aquí. ¿Qué? Un puente de ancianos. Es que no, esos puentes no me gustan. Hola, bro. ¿Le gustaría jugar a Rigo Playins? ¿Ya? ¿Por qué digo eso siempre? A ver. Eh, un muerto, lo sé, pero me vale madres. ¡Ya lo vi, el pendejo! Qué graciosito, ¿verdad, estúpido? ¡Y se cae solito! ¡No mames! ¿Pero a qué? ¿Qué? Uh, aquí está el wey. No me la contés, eres Don Comedias, ¿no? ¡Eres Don Comedias, ¿verdad, cabrón? Mira. Y va, así como se gana una partida. Bueno, después de estar casi media hora buscándolo, eh... Así. ¡Je! Así que bueno, vamos a ir ya, ahora sí, a los Juegos del Hambre. Así que bueno. Seguen minujuegos. Hay Juegos del Hambre. Sí, Rigo Playins, sí, hay Juegos del Hambre. Vale, eh, solo... Así que bueno, vamos a Juegos del Hambre. Vamos a jugar dos partidas de minujuegos del Hambre. Vamos a ver si es que hay mapas que yo recuerde. Es el B-City. Me suena a ese mapa. Me suena. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, ¿aquí, aquí, 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 aquí? Un tanque, siempre voy con tanque. Debido a que... Debido a que... Sí, o sea, a mí me importa mala protección que el... Que... El ataque, porque es como que... No, amigo. Uf. ¿Qué? Vale. ¡Uh! ¡Uh! Este mapa. No, ¿qué recuerdos? Es mapa, ¿no? Un pastel. Me dieron un pastel. Que verga. Y yo quedo con un pastel, güey. No, pero este no es. What? ¿Qué extraño es esto? What? Vale, aún no es... Aún no es invincible. Ok. Vale, uno muerto. ¡Piñata! ¡Bro! Vale, vamos a que casos pelean. Yo me voy para acá. Voy a hacer el clean. Excelente. Entonces, equipémonos bien, porque... XD. Hacemos esto. Hacemos esta gap. Así que para acá. Para acá. Vale. Ok. Nada mal. Este mapa... Buah, es que se llama para tres recuerdos, ¿viste? Es que... Uf, épico. Yo no jugué en este mapa antes. Después de casi seis años... Eh... No, si no. Casi cuatro años... ¡Uy, enderpence! Casi cuatro años... Eh... ¿Cuántos fueron cuatro años? Ya fueron cuatro años, verga. Bueno, queda casi cinco años, pero en el que no sé contar. Eh... Que no juego en este mapa. Dios. Fue... No sé, no sé cuántos años fue. Pero creo que la última vez que la vea fue aquí. No, no, no. No, sí. O sea... Vamos a hablar. A ver, entonces... Uh, épico, pa. Lo hacemos para acá. Hacemos esto. Ok. Ah, no, no, creo que estoy bastante bien. No sé cómo que no vienes al cabrón. A ver, la celeta de senta. A mí me va para acá. No, no te comas la cap. Vamos a ver cómo es esa cap, ¿no? O qué era. No sé. Voy a cambiar esto por el pan. Vale. Y... Tengo que buscar a más gente. Y gente. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está uno. Aquí está uno, aquí está uno. ¡Pero no me ha equipado! ¡Pobrecito! ¡Pobre morro! No me ha equipado. ¡Vamos! Este pendejo. ¡No! ¡Fuck! Me mató el Minecraft Bot. ¡Dios! Esos FPS que... Esos FPS... ¡Ah! Me choca. Y no creo... No creo poderse... También es más que nada porque no juego eventos de OHC. Como... Yo qué sé. Eh, community que no juego más que nada por eso. Por... Por mis FPS. Esos... ¡Uff! Que se me incomodando. Me va aquí. Va peor en... En el OHC. No, amigo. Me voy para acá. Si inicias mal... Inicia este... De... De... De feo, feo. Inicia feo. No, no había nada. No, sí. Tiene que ser el turno. Pendejo. ¿Se me quiere matar? No vale. Vale, ese mapa lo recuerdo... Eh... Creo. O sea, no sé cuál es, pero no recuerdo dónde están los cofres. O sea, sé que aquí hay cofres de aquí más ocultos, pero no sé dónde está la villa o... Esa mierda. Ah, bueno, aquí está. Vale, justo... Justo lo digo y justo lo... Lo encuentro. Entonces, aquí no hay nada. Mmm... Tampoco. ¿Esta es la que no tiene cofres? Creo que esta es la que no tiene cofres. Lo malo de aquí es... Es que creo que está mal el hecho de... De la comida. Porque te mueres de hambre muy rápido, güey. Y eso no me gusta. Aquí hay un cofre, por lo menos. No me tengo nada. Joder. ¿Me va a matar? No, no me va a matar. Y lo mató él. Aquí está la otra villa. Que son villas apaches. ¡Apache! ¡Tuba, tuba, 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 tuba! ¡Apache! ¡Apache! Me va a matar. ¡Verga, me mató, güey! ¡Aaah! ¿Y estos juegos? No, o sea, lo vi. Me mataron. No pude ganar ningún juego del hambre. Porque, pues... Era mejor que yo. Tiene una espada mejor que yo. Así que, F. A ver. Entonces, hop. Vamos para acá. Y vamos a ver qué pedo. Bueno, es que el lag me lo permite, claro. Pues está muy grande el mapa. ¿What? Ah, vale, no puedo. Vale, ok, excelente.